Estamos yendo para los billboards, tarde, pero bueno, no importa, ¿no? No importa. Vamos a llegar igual. La Nultita, saludan, ¿no? Todos de negro estamos, porque somos así como muy elegantes, ¿no? De pronto. Nos pintó un billboard elegantísimo. Las chicas ya van caminando desde acá para no tener que dejarnos autos. Habemos un par de chicas lindas. Acá hay las chicas. Bueno, ya estamos llegando a la zona donde tenemos que parquear el auto. Y de ahí creo que vamos caminando hasta la carpa donde nos acreditamos. Y ahí luego entramos al evento. Así que estamos re bien porque, miren, llegamos temprano. No hay muchos autos. Estamos llegando. Definitivamente, la adoro. Ahora encima está como productora de un nuevo tipo realista de baile que también me va a encantar. Amo yendo. ¿Y tú? Yo no sabía que venía ayer, imagínate. ¡Eso es más feo! Yo espero mucho por el team. Y... El otro de aquí. ¡Sí! ¡Ah! El otro de aquí. ¡Muy gratis! No, no, de todo poco. La verdad que está buenísimo. Uno también se actualiza. Yo soy bastante desastrojo. Soy medio plascón. A mí me gusta el robo. Soy de otro palo. Y entonces venir a estos lugares me hace saber qué es lo que está pegando. Así que Despacito, por ejemplo, está full pegada. Suena por dos. A ver, cantala. Los trivillos. Después de acá, aparte que dice Despacito. 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 Algo interesante que les puedo decir al final, que solamente cinco personas, esto lo digo en serio, solo cinco personas, que toda la producción la vemos al final. Y yo soy una. ¡Wow! Yo también. Solo seis. Bueno, ella puede venderla. ¡Mmm! ¡Hi, Dios mío! ¡Eh! ¡Sha, do you like do it together!? ¡Ahí está! ¡hmm! ¡Buena, muchas gracias! ¡Cien! ¡La murió! ¡Que me gusta que me gusta! ¡La amo! ¿Te da todo?! ¡Todo! ¡Todos la amamos! ¿La vieron de un tomo? ¡No! ¿La vieron de un tomo? ¡No! ¡No! Señor, que le cayó a los dentes! ¡Aguí! ¡Y ahí tú y yo, David! ¡Casi me mato! ¡Ahí tú y yo para ti! ¡Me pongo nerviosa! Porque la amo Excuse me sir, your glasses Miren la ropa de dello No puede ser tan hermosa ¿No? Es hermosa Es real, me pregunto, es real Me encanta, me encanta Ya estamos sentados en los billboards Entramos, nos perdimos el primer bloque ¿Qué había en el primer bloque? No sé, ¿qué había? ¿Qué hubo en el primer bloque? ¿Está bien ya? ¿No me haces un nombre? Nos perdimos, bueno, un pedacito Ahora a ver qué viene Es que esta noche volverá a tocarte Cuando la luna te queda a mirarte Y me entregas toda por parte A cada instante En todos los momentos Entiende que yo sí Y el que no invitamos a los óscares ¡Oh! ¡Jennifer López! Los selfies Y los filtros Hemos funny gifts Para empezar el fin de semana Pero lo que más me gusta De la social media Es que es fácil Conectar y comunicarme Con ustedes, con mis fans ¡Oh! 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 Enpaco un par de camisas Un sombrero Su vocación de aventurero Seis consejos Siete fotos Mil recuerdos Y que duermes del revés Y que duermes del revés Sé que dices que tienes 20 Cuando tienes 23 Yo no tengo miedo Porque tú es ridioso Yo no tengo miedo Porque tú es ridioso No lo sabroso Yo no sabroso Mi sabroso Es un saludo Es un saludo ¡A Martínez! Karim dice el campeón Número uno Por ustedes Por ustedes Los amo Los amo Los amo Pero mi gente ¡Hel amo! ¡Hel amo! ¡Hel amo! Lo amo, lo amo, mi gente, lo amo, por ti solo este. Llegó el momento, está por cantar J-Lo. No, le van a dar un premio. No, si está ahí parada. Ah, va a cantar. Las Vegas se viste de gana con su show All I Have, que a los dos récords de ventas. Bueno, ya nos vamos porque Dey se siente mal. Estoy hecho pedazos. No tiene más voz. Así que nos vamos. Ya estamos en el auto. Estuvo buenísimo. Vimos a J-Lo, cantó Divino. No sabemos si la canción se la cantó a Marc Anthony, pero estuvo re buena. Y bueno, nos fuimos porque Dey está enfermo y ya está. Estuvo suficiente. Espero que hayan disfrutado como nosotros.